Mira, partiendo de la base de que la que hicimos en 2019 probablemente fue una de las mejores fechas que hice en toda mi vida, definitivamente un fiestón que todo el mundo se acuerda, no hay un día que en mi Instagram no aparezcan videos todavía el día de hoy de esa fecha, después de haber estado dos años parado y pensando cuándo podemos volvemos, la verdad que la anticipación, la excitación es enorme, yo estoy, yo y los chicos de BNP y todos estamos arriba de la moto con ganas de que llegue, planeando esto y planeando desde que lo anunciamos y la verdad que, ya digo, la palabra es esa, la anticipación es impresionante. Ese es un gran desafío, pero la verdad que contar con una productora como BNP, que ya lo dije mil veces, son unos locos, que siempre lo único que quieren es volar en la cabeza a la gente con tecnología, con cosas, entonces es muy fácil trabajar con ellos y por supuesto, importantísimo, la gente apoya un montón, todo el mundo compra los tickets rápido, eso hace que la productora tenga la tranquilidad de decir, bueno, puedo invertir fuerte en estos shows y la gente paga tickets que son caros, entonces nosotros devolvemos un show de altísimo nivel internacional, durante años medio, como que un poco me molestaba, me dolía que muchos de los shows que se hacían en Argentina no estaban al nivel de lo que se podía hacer acá. Yo hubo un momento que dije, bueno, ok, yo voy a trabajar con las productoras que hagan los shows como el circo de Soleil de la versión electrónica, ¿entendés? Y a mí me enorgullece, me alegra y es un gran beneficio para mí poder trabajar con ellos porque me da la posibilidad de hacer unos shows que, ya te digo, que son de primer nivel mundial. Yo soy de hacer sets largos, me gusta hacer sets largos, creo que la forma mía de poner música funciona mejor en muchas horas que en pocas horas. No es que yo no puedo poner música dos horas, de hecho lo hago muchas veces en festivales en Europa, pero si vos me preguntás, prefiero tocar largo que corto. Me parece que funciona mejor musicalmente, para el que le gusta la plancha, como me identifican a mí, cuantas más horas, más plancha. No había tocado nunca tantas horas en Argentina, es algo que en algún momento lo iba a hacer, porque si lo hago con todo el mundo, ¿cómo no lo iba a hacer en mi país? Y especialmente acá en Córdoba, que sabemos que es un fiestón, que la gente va temprano, que apoya, o sea, decir, si hay un lugar ideal para hacer esa fiesta, es acá. Cada año vamos analizando, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 tampoco habíamos hecho un gran fiesta con Nick Warren, lo hicimos con Nick Warren, ahora eso ya lo hicimos. Ahora hicimos esto, el año que viene haremos otra cosa. La idea es no solo sorprender desde lo tecnológico, sino desde la puesta en el cero, lo musical, y creo que el balance es lo más importante uno que tiene que tener. Ni no hacer nada como en el COVID, que estábamos todos cruzados los brazos, sí, sí, muy lindo, duermo hasta la hora que quiero, no tengo que tomar aviones, pero yo soy DJ de toda la vida, o sea, tengo una familia, pero también tengo una vida. Y tampoco estar tocando 365 días al año, y no ver a tu familia, y no disfrutar, y no dormir, etc. Desde que empecé a tener hijas, empecé a bajar un poco el ritmo de DJ. Yo cuando era soltero, a veces hacía 200 shows en un año. Después empecé a bajarlo, últimamente desde que volvimos, salimos del COVID, trato de manejarlo de una forma que sea, por ejemplo, yo qué sé, este fin de semana tengo estos shows tan importantes en Córdoba, el fin de semana, no trabajé, porque quería estar descansado, relajado, llegar acá, fresco, y el fin de semana que viene no trabajo, porque no quiero terminar Córdoba y decir, ah, pero me voy corriendo, ¿qué tal tuvo Córdoba? No, no, no sé por qué ahora se me va la vida en Francia. No, no quiero eso, quiero disfrutarlo. Son cosas que también que te vas teniendo con la edad, y que, cómo decirte, te vas ganando. Cuando yo era más joven, agarraba todo el show que me ofrecían, y hacía todo lo que había que hacer ahora, hago todo lo que me interesa, todo lo que me gusta, pero dejando un balance, ya te digo, de más o menos, te diría que 60, 40, 40% del tiempo no trabajo y disfruto de la vida. No te voy a spoilear, pero quiero decir que antes del COVID, en un momento, habíamos empezado a trabajar en eso. Pues bueno, ha habido el COVID, nos llevó a todos puestos, pero yo creo que tarde o temprano va a pasar, porque es algo que a nosotros nos encanta hacer. Todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas para que Conectin sigan dando vueltas. El problema es que, obviamente, es mucho más complejo mover 10 músicos y 50 de una orquesta que a mí, con Graciano y Sound Exile. Entonces, es mucho más complejo, pero conociéndolo a Bumpy, a lo de BNP, o tarde o temprano, eso sucede, ya te lo garantizo. No, gracias a ustedes por el apoyo que me dan siempre, a mí y a toda la escena de Córdoba. Muchas gracias. Un placer.